25 de noviembre, señores tengan presente Fallecieron 10 personas en un fatal accidente Un trailer los arroyó, huyendo instantáneamente Pues Dios quiso tener fiesta, eso sí que yo no sé Al llevarse dos conjuntos al Tropical Santa Fe También a la Petaclan, una semana después Eduardo Romero, Humberto Rodríguez y también Ramón Solano Los sepultaron a los tres juntos como si fueran hermanos Los llevan al hospital, los llevan al anfiteatro Llevándose a uno por uno, los llevan al sindicato Para que los vieran todos y así velarlos un rato Los que los iban mirando quedaban impresionados Al mirar a aquellos cuerpos con sus rostros destrozados Memo, Ramón y Eduardo quedaron desfigurados Y a mi Dios se los llevo, se los llevo a descansar El Tropical Santa Fe, ya no volverá a tocar Que bonito que les deseo, que haya descansar en paz El Tropical Santa Fe, ya no volverá a tocar